Vale, en teoría estamos en directo y etcétera, etcétera, etcétera. Estoy cansado, ¿vale? No debería estar haciendo esto, pero lo estoy haciendo, así que... ¡Punto! A ver, bueno... Para empezar, vamos a comprarle a este tío otro traje. Vale, ahora explico... No. Este. A ver, había otro que... No, era este con el que nos vamos a... Me han pusido abajo al caer para deslizarte por superficies y pinchos como si fuesen raíles. Sí. Y tú tienes algo para mí, ¿verdad? Sí. Esta. Vale, para mí. ¡Ajá! Tengo más sombra. Bueno. A ver, explico... Y es que hoy... He ido a hacer a Airsoft por primera vez en mi vida. Y estoy hecho polvo, ¿vale? Estoy muy cansado. Punto. No tiene más. Simplemente estoy muy cansado. Ah... Ahí mismo. Estoy muy hecho polvo, estoy muy cansado. ¡Hoy va! ¿Y este pavo? ¡Quieto! ¡Parao! Reis ha llegado para desfacer todo entuerto. Esto. ¿Reis? ¿Y quién sino, tío? ¿Y quién sino? Mi tío dice que hay gente malísima por doquier. Si el demonio se alza... ¡Reis lo espanta! ¡Niñerías! Este no es lugar para vos. Partid presto o os parto el rostro. Vaya, hay que luchar contra él. ¿Quién osa colarse en mi torre? ¡Hola, señora! Me llamo Reis. ¿Me ayudaréis a darle una azotanina a estos tipejos? ¿Os habéis buscado aprendiz, Specter Knight? ¡No es nadie! Apenas un niñato. Dejad que parta en paz. Yo mismo le mostraré la salida. ¿Nadie, decís? Eso es una pena. Convirtámoslo en alguien, ¿de acuerdo? ¿Qué me estáis haciendo? ¡Duele parada! ¿Ahora es malo? ¡Hostia! ¡Cuánto poder! Creo que podría acostumbrarme a esto. En guardia, flacucho. ¿Por qué no ponemos mis nuevos poderes a prueba? ¡Dios! Ahora es muy fuerte. ¡Ah! ¡Uh! No he llegado. Un momento. ¡Ahí! ¡Uy! ¡Horreo! ¿He muerto yo? ¡Ostras! Ni lo había pensado. No estaba mirando mi vida. Perdón. Vale. Da igual. Ahora lo matamos. Lo que no sé es cómo voy a llegar a eso. No es fácil, ¿eh? Ah, mira. He cogido una. ¡Hala! ¡Ja, ja! ¡Una! ¡Cope! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ja, ja! Me acordaba. ¡Ojo! Espera un momento. ¡Fuera! 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 ¡Hasta luego, reis! No, pero no puedo alcanzar eso de ahí arriba. ¡Qué pena! ¡Qué maravilla! Me habéis impresionado, reis. Puede que haya sitio para vos en mi orden. Veamos. Ese acolito vuestro no está capacitado para guardar el portal. Ocupad su lugar, par 10. ¡Así lo haré! ¿Destruyo al acolito? No vayáis tan deprisa, jovencito. Que su destino se decide en una mazmorra. Y vos... Dejad de perder el tiempo. Retomad la misión que os encomendé y no volváis a fallarme. Vaya. Ahora tú eres el que abre las puertas, ¿no? Bueno, tí. Te decís. ¿A dónde os llevaré? O sea, me enviaré ahora. Pues... ¿A dónde estaba antes? O sea, ¿a dónde quería ir? Aquí. Los muertos. Sí. ¿Subordinado? ¿Me ha llamado subordinado? ¿Él a mí? ¿En serio? Bueno, en fin. Subordinado, dice. Madre mía. El niño mierda. El niño mierda ese. ¡Ole! ¿Perdón? ¡Uh! Pero eso es cuando caigo. ¡Hola, qué guapo! ¡Oh! Vale. Ah, se ha desaparecido. ¿Y salgo y vuelvo a entrar? No. Vale. No pasa nada. ¡Uh! Vale. Tengo que aprender a usar eso. Es que había un speedrun de juego en el que se compraba ese objeto. Ese... Pues me molaba un montón. Como mola esta musiquita, ¿eh? ¡Venga ya! ¡En serio! ¡No, no, no, no! ¡Uf! Casi... He fallado como un imbécil. ¡Venga, va, por favor! Estoy cansado y... Mentalmente bastante desquiciado, pero... Debería ser capaz de hacer esto. Me da rabia. Quiero coger eso. Vale. Perfecto. ¡Horrea! Vale. ¡Ah! ¡Vaya! Ah, da igual, vale. No pasa nada. Vale. ¡Ajá! ¡Qué tonto es! Me ha salido bien, entonces. Vale. ¡Horrea! Espérate. ¿Cómo hago... ¿Cómo hago esto ahora? ¿Llego? No. No llego. No llego, va. No tenía que haber roto ese de ahí abajo. Me da culpa. Bueno, pues no vamos a fallar a veces. A veces. A veces. Uy, wow. No hay que hacer eso, ¿eh? Me lo he comprado, pero... No soy speedrunner. No puedo hacer eso. Jope. ¡Ay! Eh, no me gusta la mecánica nueva del... No, espera. Vale, hay que matarlo ahora. No, 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 no. ¡Me cago en la leche! Estoy fino hoy, ¿eh? ¡Hala! Ni un punto de control. Hoy estoy fino, ¿eh? Yo quiero que me dé tiempo a hacer... No sé. Un nivel... Un nivel... Un... 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 Al menos dos. Al menos dos. Tampoco quiero jugar mucho. Es que... Guau, este sí estoy cansado. Es fatiga. Es fatiga. Nada más. Espera, a ver si puedo. Ahí está. Eso quería yo. ¡Ah! ¡No! ¡Venga ya! Vale, entonces tengo que usar el... Vale, tengo que usar el bicho. ¡Uf! ¿Cómo lo uso? Espérate. Espérate. ¡Calla, loco! ¿Cómo lo hago? Tengo que usarle... Tengo que usarle a él. Guau, pero es que... No tengo espacio para... Para maniobrar. No tengo espacio para maniobrar. Tengo que saltarle por encima, ¿eh? ¡Ahora! ¡Ahora! Perfecto. ¡Maravilloso! Por aquí arriba. Aquí va a haber algo malo. ¡Lo sabía! ¡Correa! ¡Ay! Es que no quería tirarme por si acaso, ¿sabes? Espérate. Espérate. Para esto viene bien. ¡Ole! Espera, un momento. Ahora. ¡Horrea! Ese bicho ha cambiado, ¿eh? ¡Eh! Pero tiene un... ¡Uy! Espera. Tiene un bichito azul. Es para que suba. Solo puedes subir con el bichito azul. Ya, pues. Ríete, ¿sabes? A ver, ahora. Por suerte hay una forma tan fácil de recuperar vida. Ahora. ¡Oh, no! ¡No! Not again, please. ¡No! Espera. ¡No! ¡Oh! Quería cambiarme de traje. No he podido. ¡No! Si te golpea uno de esos fuegos... Si querías cambiarme de traje porque este traje... No me está gustando. Pero no puedo cambiarme aquí, ¿verdad? ¿Verdad? De traje. No, no puedo. Aquí no... Aquí no puedo cambiarme de traje. ¡No! ¡No, no, no, no! Sí. Vale, salvado. Espera un momento. Vale, salvado. Vale. Ojo ahora. Ahora. No, no, no. Espera. No. Vale, ahora. ¡Uf! No sé si había que hacer algo más. ¡Uf! Vale, fuera. ¡Oh, la va a hacer rebotar! Vale, o sea, este te hace rebotar. Y no saltas en la siguiente... En la dirección opuesta, sino en la misma. Vale, 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 vale. ¡Uh! ¡Qué genialidad! ¡No! ¡Tú no! ¡Sí te conozco! ¡Vale! ¡Ajá! Vale, por Dios. Desde aquí es inmortal. Ah, pues no. Ahora, vámonos. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ajá! Perfecto. Vale, maravilloso. ¡Perdón! ¡Oh, vale! Sí. Vale, hay que saltar desde aquí. Más o menos. No, pero no llego. ¿Qué es esto desde aquí? No lo entiendo. No llego. Uy, no puedo. No llego. No llego tan alto. No llegas. No hay un punto... Ah, vale. Así. Vale. Ah. Oh, me lo ha matado. ¡No! ¡Me juro! ¡Au! Eh, un momento Eh, como Así, ¿no? ¡Ajá! ¡Lo sabía! Dame dinero ¡Uf! ¿Y ahora para volver? Ah, vale, aparecen otros ¡Ole! 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 ¡Y ole! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Ha quedado genial esto! ¡Ya me están muertos! A ver, un momento ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Uh! Vale ¡No! ¡Qué gamberros! ¡Gamberros! ¡Ah! ¡Ah, con el bicho ese no Espera, vale, a ver ¡No! ¡Fastidies! ¡No! ¡Sí! ¡Conseguido! ¡Ajá! Vale Cuando salte aquí Me voy a matar ¡No! ¡Ole! 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 Vale, hay que hacerlo con Con ataques ¡Es verdad! Hay que hacerlo atacando ¡Ostras! Pues qué asco ¡Ostras! Me he quedado súper atrás No da igual Tampoco tan atrás Podría haber sido peor Vale Podría haber sido peor Podría haber sido peor ¡No! ¡Fuera! Es porque he saltado Vale No tenía No puedo saltar aquí Aquí no puedo saltar Vale No, esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ahora Así Ahora Esto aquí Esto aquí Vámonos Metemos Eso sí De ese pasamos Ahora No llego Antes lo he hecho antes No tengo que tenerle miedo a ese pavo Al bicho que sale No tengo que tenerle miedo Si tengo miedo No lo logro Lo vamos a hacer con este Con el fantasma Este Para que así muere Perfecto Ahora bien Ahora lo hemos hecho bien Vale Vale Esto Se hace Así Ahora Sí Dame vida Voluntad Perdón No puedo saltar Si salto Muero Muero Vaya Estaba esto aquí Podría haberlo cogido Tendría que haberlo mirado Espera 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 Vale 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 No No Uh ¿Cómo lo hago? Ah vale Así Tontería Vale Nada Ahora sí Ajá Perfecto Maravilloso Ah Para hacer esto Así Y ahora hacer Así Y subirnos Vale Uff ¿Cómo se complica esto? Los dos Los dos Vámonos Wonderful Buen bicho Ah Esto te deja tonto ¿Eh? Ah Vale, vale Entiendo 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 Perfecto Ahora hay que usar ese Buah Me encanta Estas mecánicas Molan un montón ¿Eh? Para la tontería Vaya Espera Quiero subir hasta ahí arriba De hecho No No puedo Necesito el pájaro Para Para subir Vale Ahora No llego ¿Verdad? No No llego No, sí Llego con esto Vale Maravilloso Eh, lo he conseguido No No me toques Fuera Llegamos aquí Vale Ya está Nada Hombre Vale 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 Pensaba que llegaba Perfecto 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 Espera ¿Puedo matarlos a todos? Perfecto Vale Bueno Esto ha quedado divino Nada aquí Eh, ahí había algo seguro Ahí también Hay algo Vida Es el boss Es el boss ya No puede ser Tan pronto ¿Ya? Jope Qué faz Qué rápido ha sido Se acabó el requeo Seguro que estáis donde queréis estar Acabaréis conmigo Eh, bueno No del todo Tengo una propuesta de trabajo para vos La hechicera requiere excavadores y solo empleará a los mejores ¿Quién? ¿Cómo? Bueno, habéis encontrado al mejor Mis garras están bien afiladas Mi técnica depurada Bien En ese caso solo tenemos que Pero en absoluto estoy buscando trabajo Y se ha acabado el recreo Ala, a luchar ¿Dónde está? Aquí está He pillado Uh, verde Uh Por cierto No he encontrado ni el objeto Hola Se ha convertido en verde Ah, pero verde de verde Qué guay Ve de rebotes ¡Dios! ¡Arriba! Oh, pues Este es complicado, eh No No le he pillado No le he pillado tiempo Y no me queda No me queda esto Uy, voy a morir No, no No me queda voluntad Bueno, bueno, bueno Es que me ha pillado muy bien Por sorpresa Vale, ¿puedo usar esto? Al menos Vale, hemos recuperado un poco Vamos a estar mal de vida Pero Podemos intentarlo No Me pega él No, no, no Me pega un toque Y era tres Lo hemos intentado Podría haber ocurrido No ha ocurrido Bueno, pero No es tan fácil, eh No es tan fácil No me lo parece Al menos Ahora le he enganchado A la ida A la vuelta Le he chuflado Ah, puedo intentar Vale ¿Dónde aparece ahora? Ah, aquí Vale, fuera ¿En serio? Ajá Dime como tu voluntad Ajá Qué guay El monstruo El topo este De slime Mola Llego, 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 llego Sigo diciendo Que el hechizo Recuperar vida Está roto Está muy roto Que cogas vida Y te la recuperes Automáticamente Mola Pues ya está Uno menos Quedan 29 ¿Algo más? Estaba mirando el colgante Y ya está Vale, pues entonces Bueno, tú tendrás un A ver, una birria Ralentiza todo A tu alrededor ¡Guau! Vamos a ver este Por ejemplo ¡Ay! Esa birria Está bien guardada Debo que hasta ella Pero sería Es cosa vuestra Vale Una garrazo poderoso No, sí Voy a comprarlas todas Así que Esta área también está maldita Id atento ¡Hola! ¡Juaga! Esto está rotísimo Esto hace un montón de daño Vale No llego, eh Ah, vale Anda, pues sí que ayuda, eh Puede venir bien, eh Nada más Ah, vale, ahora Eh, no Espera, ¿qué hace esto? Libera un alma Perdida Reflejada En esas superficies A ver Ah, un alma Que va dando vueltas Vale, vale Sorrada Esto no sirve, na Sí, bueno Me gusta más la garra Lo siento Parece una birria Literalmente Vale Tira las calaveras Está buscando a su amada Si le compramos todos Si le compramos todos Encontrar el cráneo rojo Que es su novia O algo así A ver que esto ¿Qué hace? Ah, ralentizar el tiempo Supongo Este puede venir bien Nada Todo va más lento ¡Correo! No dura mucho, eh Porque está maldita el área Es demasiado causal No tiene nada más para mí Así que nada Vámonos Tú tampoco tienes nada Tú tampoco tienes nada Me gusta la garra Pero Me la quedaré A ver qué pasa ¡Hola! Vamos a por el... La ballena de hierro Yo creo que lo dejamos aquí Es que estoy cansado No apetece A ver Amigo 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 Así tolto el vídeo Amigo Vale, esto está hecho para esto Obviamente, ¿no? Vale Ah, maravilloso Ostras ¿Te voy a colarle aquí? Ah, no Vale, vale Que sí, que se... Que se cuela directamente en... O sea, que se queda flotando No Ahora No No Mola, cuando se cae el agua se quedan como tontos ahí Hola Salta un montón Salta un montón en el agua Gua, está bien Eh... Puede ser Se me ocurre Quizás Quizás Si hago Si golpeo a este Ahora Ahora Amigo Vale Y ahora volver Ahora Vale Ostras Ha sido complicado No me lo esperaba No me lo como Uy, no me lo he comido Me No pasa nada Fácil 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 Ah Uy, casi llego Aquí tiene que haber algo 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 más que Un simple Una simple gema Solo una gema Uy, que triste Vale Ok Vale Vale, entiendo Todavía no he usado la garra para nada Eh No, no, no Pues vale Me he quedado muy, muy loco de pronto Ah, amigo Vale Ya entiendo Ahora 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 Mía Otra calavera ¿Qué dices? No Me la comí Como un 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 Cateto Me la comí Como un cateto Esto era No era para nada Entonces Bueno, vale Fuera Vámonos A eso ya lo hemos cogido ¿No? Bueno, al menos he cogido la calavera Mira el lado bueno Ajá No No Que tonto Vale Perdón Ostras Que tonto Vale No pasa nada No hablo mucho hoy Hoy no voy a hablar mucho Porque hoy estoy cansado Estoy cansado Y me apetece jugar algo Pero a su vez no Así que estoy en un dilema moral Y mi dilema ha concluido En que voy a jugar a Soul Knight Porque no requiere mucho esfuerzo mental Porque aunque es un juego complicado Y esas cosas Es un juego que no requiere mucho esfuerzo mental Y no iba a hacer un directo de Dark Souls ahora Porque me da una embolia Y tampoco me apetece Tampoco juego a lo que me apetece No Toques ¡Wiii! 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 ¡Qué pesadas las cosas esas, eh! Las lagartijas sanguijuelas esas ¡Madre mía! No Arrea ¡Hola! ¡Venga! Más, por favor Más peces ¡Niam! ¡Niam! ¡Eh! ¿Puedo hacer así? ¡No! ¿En serio? Cuando estaba cayendo Decía que podía sordear los pinchos Con la guadaña en el suelo Lo ha dicho claramente, ¿no? Puedo pasar por aquí abajo Sí ¡Ole! En serio, pinchos no Pues ok Vale, pinchos no Eh, por cierto He visto esa caracola ahí Vale Pues nada La guadaña en el suelo Decía que podía pasar por pinchos, eh Superficies no Superficias y pinchos como si fueran raíles A mí que me registren, eh A mí que me registren A mí que me registren No, no Me he ido Quería abrir eso Bueno, da igual Ya que más da No lloréis por mí Ya estoy En serio Bueno, pues ya tendré posibilidad de hacerlo Cago en la leche Va, la chorra Algo me pasa a mi Algo le pasa a mi móvil Que ahora no me suena el WhatsApp Pero no está No está silenciado Pero dice que sí O sea, los mensajes No los No los No los No los oigo Lo tengo Lo tengo activado Un momento En serio Eh, no Este Ya está Solo para eso En fin Ojo Hola ¿No era por aquí entonces? ¿No era por aquí entonces? ¿Por ahí había comida? Oh, no El pez otra vez No No Oh, tú otra vez No Puedo hacer así todo el rato Bueno, no Porque me está lanzando los Perdón Vale Ostras Eso es más difícil de lo que pensaba ¿Eh? ¿Puedo ralentizar el tiempo o algo? Bueno, la cosa es tan que no hay que estar atacando todo el rato Y no se me ocurre nada Así que voy a calarme con este Ah, amigo Que retraso que soy Podemos usar el pez ajeno Pero El pez ajeno puede ser peligroso No No Venga ya Ostras Pues la otra vez me ha salido mucho mejor Quedándome detrás del pez Espera Ahora voy Ostras Esta parte es difícil, ¿eh? Voy a perder todo mi dinero aquí Tenía 10.000 al empezar el nivel, ¿verdad? Yo tenía el 10.000 ¡Uf! ¡Uf! Venga Combate ¡Ajá! Paralicé el tiempo Por un par de segundos parece ser Muy pequeños ¡Uf! Me curan vida Los peces Me los como ¡Qué violento! ¿Qué es eso? Ah, vale Sé que prácticamente en cualquier cosa Te puedes Situar Amigo Ah, vale Estaba esto aquí Ya decía yo No, tú no Tú no Que te conozco ¡Sí! ¡Sí! ¡Vida! ¡Vida! Perdón Voluntad Ah, por aquí No Espera Es por arriba Ah, que bien Parece bonito Como en la leche Ah, no No debería haber matado al bicho Puede ser Puede ser Vale, vale Da igual Era prescindible ¡Ahora de Dios! Pequeña gema Perdón Perdón Va despacio Pero Estaba despacio Siempre he pensado Que estos misiles Se parecen demasiado A una plataforma Para que resulte creíble Ojo Espera ¿Se va a liar? No No, no se lía Eh, no ¡Uh! Me salvó Me salvé Y logré mis objetivos Au 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 Vale Vale Quiero coger Esa cosa ¡Eh! Me queríais pillar Cabritos Me Pienso Coger Esa cosa El punto de guardado No Me Es tontería ¡Ostras! ¡Queazo pez! Es inmortal Vale Está bien saberlo No, está bien saberlo ¡Hola! Gracias, hombre Nada, pues nada Puedo subir Puedo subir Caminando Así Así Pez inmortal Discrepo Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? ¡No! 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 Hasta luego ¡A que ralentizo el tiempo! ¡Ah! ¡Vaya! No he podido soportar el peso de un ancla Espera ¡Ojo! ¡Fuera! ¡Bah! ¡Ostras! ¿Pero entonces? ¿Esas anclas? Esas anclas tienen muy mala leche Sin intentar Sin ni siquiera O sea, sin hablar de la calavera roja Esas anclas tienen mala leche Porque su Tiempo de caída Es muy Raro ¡Eh! Ahora lo he hecho mucho más rápido ¡Muere pez! ¡Ah! Ahora no ha muerto ¡Ah! Podemos usar el pez ¡Oh! Morir Como perras Quiero al menos la calavera Quiero coger la calavera Si tengo que morir Muero Pero cojo la calavera Y así luego no tengo que volver a morir Vale Ah, lo he hecho Lo vuelvo a hacer Lo hago bien, ¿eh? Lo hago rápido ¿Qué se dice? ¡Ja, ja! Hasta luego pez Ahora 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 Vale Voy a coger la calavera ¡Eh! Lo conseguí Vámonos ¿Y sin morir? Ya estamos Pues por ahí Hizo el tiempo ¡Joder! ¡Qué pesado! No eres pesado tú Apenas Vaya hombre Ya estás ahí Oh, te arrepiento ¡Jeje! ¡Ah! Ya está Muy fácil ¡Uh! No me voy No Ahora Vámonos Vámonos No Ajá ¡Ostras! ¡Uh! Fuera No me interesa Ah, son automáticos Ahora al revés Bueno, al revés Van más lentos Ahí arriba hay algo Un pollo ¿Verdad? Un pollo Bueno, pues bienvenido sea el pollo ¿Sabes? Venga, vas a morir Treasure Knight ¡Ay! No hago más que salir a flote Y ¡zas! Primer mendigo al canto No he venido aquí Con peticiones Sino con una oferta Si os convertís en el economista De la hechicera Podréis saquear cuanto queráis ¡Oh! Me encanta gastar oro Para ganar oro ¿Pero qué palabra me dais Para que la inversión es segura? Nuestros tratos van más allá De las palabras Atisbar el poder Que ella lidera Y ya está A pegarse Por conveniencia al guión ¿Vas a cambiar tu combate O vas a ser la misma mierda de siempre? ¡Wow! Has tirado arena ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Te han hecho súper poderoso ¿Acabas de tirar arena? No puede ser ¿Arena? No le doy, ¿eh? ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Bolitas que giran! ¡Madre mía! ¡Eres el dios de las bolitas! Bueno, pues nada Hasta luego Adiós ¡A mí este tío siempre es un mierdas, eh! ¿Este boss? ¡Siempre es un mierdas! No puedo hacer nada Para evitarlo Él nació así ¿Tenemos un recuerdo ahora de...? ¡Sí! Un recuerdo Vale, pues lo vamos a dejar aquí ya Estoy cansado No me apetece hacer más Empaquemos nuestros enseres Podemos llegar al pináculo Antes de que acabe el día Ya puedo sentir su poder Sobre la vida y la muerte Pronto será nuestro Mueve el esqueleto Donovan es como se llama El personaje de un rol Que he hecho hace poco ¿Hay bichitos pequeños? ¿Hay bichitos pequeños? ¡Oigo! ¡Niñujas! Bueno, majestad Hay que saquear Hay que saquear, eh A mí no me mire Ahora, vámonos ¡Eh! Aquí he visto algo ¡Ah, amigo! Ahí va, cuánto dinero Vale, venga No, espera ¡Uf! Salvado Qué suerte que eres Omnipotente, maldito Al otro le digo Pero te da igual todo ¿Por qué, macho? No, tranquilo Vaya, por Dios ¡No! ¿Cómo abrojo? Me acabo de acordar Que tenía los abrojos ¡Ajá! Te la zampaste Me ha bajado ¡Oh, idiota! Vale Échame una mano, colega ¡Uh! Vale, gracias Por tu útil aportación ¡Oh! Como un idiota No había visto que eran de los Que se quitaban Quería saltar y tirar un abrojo Es que sirven mucho, eh Los Vale Venga, esta vez sí Vale Vale, vale Toma ya ¡No! ¡Hala! Otra vez Bueno, no ha pasado nada ¡Uf! Vale Vamos Luan ¿La hechicera? ¿Eso es el amuleto? ¡Nuestro es! ¡Nuestro es! ¡Al fin! ¡Quedaos ahí! El amuleto tiene un poder incontrolable Estoy aquí para destruirlo por siempre Pero... ¿Quién es? ¿Quién? Lo quiero para proteger a mi hijo Mis intenciones son puras Protegedlas, pues Pero saliendo de aquí por patas Sin echar la vista atrás Ya, claro Y... Y yo que me lo trago Lo que haréis para vos Luan ¿Hacéis los honores? Un momento Y si hubiera verdad en sus palabras ¿No deberíamos proceder con cautela? ¿Eh? ¿Vais a permitir que un individuo Tal que... Tal que este nos diga que podemos Y que no podemos hacer? Es una mujer, por cierto Soy Shield Knight Y no permitiré que paséis Hay que luchar contra ella ¡Sí! Luan Echame una mano ¡Eh! ¡Colega! ¿A que me echas una mano? ¡Toma, brojo! ¡Joder! Es que tiene un escudazo ¡Eh! Ahora no tienes escudo ¿Cómo voy de vida? Mal, ¿verdad? ¡Ostras! Es que tiene escudo Muy grande, además Se protege de... Madre mía Se protege la mayoría de mis ataques Vale ¡Buf! Y los abrojos tampoco ayudan Porque eso no hacen nada Vale Supongo que ahora ¡Joder Luan! No hagas nada, ¿eh? Por favor No te vayas... No te vayas a herniar, colega Vale Vale ¡Oh! ¡Ajá! Ahí te he metido duro, ¿eh? ¡Oh! He tirado un min escudito de mierda ¡Vas a morir! ¡Estás muerta! ¡Fuera! ¡Muere, muere, muere! Hasta luego Vale Y ahora Abriremos el colgante ¡Donovan! ¡La torre se derrumba! ¡Aprestémonos! No tenía un... No os tenía por un gallina, Luan Partimos cuando tengamos nuestro premio Aleja... Alejaos Estáis jugando con fuerzas más allá de vuestra comprensión Por favor, Donovan Os lo ruego Olvidad el amuleto ¡Jamás! ¡Fuera de mi camino! ¡Oh! Y vos tampoco me detendréis Eh, no sé lo que ha dicho Asesinaste a... Asesinaste al tipo este Y entonces el amuleto se rompió y... ¡Pua! Y salió la hechicera Que poseyó a Sid Knight Esa es la historia, supongo Pluma leve Faltas por un breve periodo de tiempo A ver Ah, hacia arriba O sea, me has descarado, ¿eh? ¡Meh! ¡Qué tonto soy! Descarado, además, ¿eh? Flotas Ahí ¡Woo! 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 Vale Pues lo vamos a dejar aquí Hemos hecho una hora Poco más Podría haber... Podría hacer un nivel más Pero ya no me apetece Es que no quiero Es muy fácil No quiero Punto ¡Hala! El siguiente, ¿cuál es? Nos quedan tres Y bueno, y luego todo al final Debería hacer uno más Pero es que no quiero Es que no me apetece ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Lo dejamos aquí Es que no me da la gana Es que estoy cansado ¡Hala! 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 Gracias por ver el video.